Ok, luego allí mero en su mesa, tienen otro aparatito chiquito. Ese aparatito que está allí, ese es otro que hace el mismo trabajo y ese se le llama Relay. Ahí está, ¿ustedes tienen uno? ¿No? Ok, ahorita que lo vean ellos aquí, vean el Relay y luego se lo pasan allá, es este. Este de aquí, este de allí es un Relay y es básicamente lo mismo, solo que este, en vez de tener este. Ahora está un poco más larguito, así. Aquí, luego tiene una entrada aquí y este es la bobina y luego tenemos así. Donde, básicamente, polo regular va a tener entre 24 voltios, 120 voltios y 240 voltios, dependiendo a su amperaje. Dependiendo a la capacidad de trabajo que se necesite por medio de ese Relay. Tuvieron suerte. No nomás les traje uno, sino les traje dos. El uno viene la información y el otro es básicamente lo que les estoy comentando del trabajo que requiere. Entonces, puede tener dos polos, cuatro polos o hasta seis polos, dependiendo, igual. Y este, su trabajo de él es básicamente lo mismo, solamente que está un poco más compacto. A este le llamamos Relay. Es ese que está allí. Y básicamente la misma información que ustedes tienen allí, está la misma información que les va a salir en el Relay. Tiene, primero dice, el modelo, el número de serie, luego tiene los amperes, tiene el Full Load Amperage, tiene el Light Running Amperage, los voltios, tiene los amperes de resistencia, y tiene el COYO con el cual trabaja. Así que léanlo y me dicen cada uno de ustedes en cuánto trabaja ese COYO. Este en cuánto, ¿cuál es su COYO? 24 voltios. Quiere decir que el COYO este trabaja con 24 voltios. ¿Cuál es su resistencia? ¿Cuál es el Full Load Amperage? Si mira la resistencia y todo esto es información. El otro que les di no tiene esa información, porque este es uno universal. Por lo regular debería de tener, pero pues es chino, ¿verdad? Todos los aparatos tienen que tener, todos los componentes, ya sea capacitores, todos, todos tienen que tener. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, allí, allí por ejemplo este, este relay lo va a encontrar por lo regular en los equipos de paquete, en las unidades de bombas de calor y todo, donde este activa por separado al blower. Tiene, por lo regular activa separado al blower. Y este es para el blower. Un contactor es para el compresor y el otro es para el blower. Por eso lleva dos. Aprendan sus componentes, porque cuando lleguen allá a un trabajo y digan, ¡ay! Todas estas cosas, ¿para qué son? ¿Verdad? Entonces ya, ¡ah! Este era el, este era el relay, este era el capacitor, este era el contactor. ¿El relay para qué? Para el blower. O lo regular para el blower o para el banco resistencias de una bomba de calor. Si ven el libro allí, me voy a adelantar poquito para que vean el libro. Sí, parece que no, no lo trae. Pero si se fijan ahí en la figura que estábamos mirando. No, ese no es. No, ese es un timer. No, ese es un, eso es un timer. No lo aventaron aquí estos canejos. Déjalo, los voy a regañar. Voy a decir, ¿qué onda con esas jaladas ustedes? ¿Qué onda? ¿Dónde quedó mi relay? Yo lo estoy enseñando, pero aquí en el libro no está. ¿Qué pacho? Voy a decir. No, ese es un potential star relay. Ese no es. Este. No, esos no son. Ese es otro tipo de relays. Esos no son. Por eso, por eso ya los miré y esos no son. Bueno. Por lo regular este relay lo va a encontrar. Déjame ver si esta máquina lo trae aquí. Aquí, esta máquina trae el timer que ustedes están viendo. ok, aquí está. Ese relay que ustedes están viendo puede venir en esa o puede venir en la otra configuración. Si se paran ustedes lo pueden en otro tipo de configuración. traigan uno de ustedes traigan el libro y vamos a ojear las páginas para que vean todos sus componentes. Este es un contactor. ¿De cuántos polos? De tres. Tres polos. Uno, dos, tres. Quiere decir que esta máquina es trifásica. Luego tenemos otro de acá otro contactor ¿de cuántos polos? De dos. De dos. ¿Verdad? Luego tenemos otro de acá ¿de cuántos polos? Uno. De un solo polo. Polo de trifásica, ¿no? Ok. Uno de estos activa un componente y este activa otro componente y este activa los dos compresores. De modo que tenemos acá arriba dos transformadores. Luego tenemos los dos capacitores. Y este que está aquí ¿qué es? ¿Qué dice el libro ahí? Potential Relay. Este. ¿Es un reloj de qué? Time Delay. Time Delay. Lo puedo mirar. Aquí está. Este que estoy mirando acá este es un Relay. Este es lo mismo. Solamente que está configurado en forma diferente. Pero es lo mismo, miren. Aquí está. Es un Relay solamente que está configurado diferente. Y este que ustedes ven aquí este es un On Time Delay o Delay On Time Maker. Lo que pasa es esto. Que si yo quiero que después de que se apague la máquina la máquina no prenda rápidamente porque me puede dañar los compresores. Entonces yo le pongo los minutos aquí que yo quiero que la máquina dure apagada para que cuando se le cumplan los minutos aquí está, miren. Yo le puedo poner los minutos acá hasta 10 minutos. Entonces yo le muevo este el nube y se lo muevo y yo digo ok, quiero que prenda en 5 minutos. Entonces la máquina se apagó y cuando la máquina el motorcito este es un motor recuerden, este es un motorcito para que el timer funcione tiene que llevar voltios en él. cuando el timer llegue a su tiempo va a enganchar otra vez el circuito y le va a mandar la señal a la computadora y le dice listo, ya vamos a ver y ya se prende. ¿Esos voltios vienen de dónde? Estos voltios vienen tomados de la misma computadora donde se agarró voltaje para poderlos agarrar. ¿Quién genera los 24 voltios? ¿El termostato? No, el forno. ¿Se acuerdan? ¿Qué dije del termostato? El termostato no genera voltajes, ¿se acuerdan? No, no, no. ¿Quién genera esos 24 voltios? ¡Tran, tran, tran, tran! Yo lo ponte. El transformador. El transformador. El transformador. Aquí tenemos nosotros el voltaje entrando que puede ser 120, 240 y luego tengo yo un voltaje saliendo el cual era ¿recuerdan cuál era el primario? ¿Cuál era el secundario? ¿Se acuerdan cuando lo expliqué? Entonces se necesitan estos transformadores para que me pueda generar 24 voltios. Y ahora ya tengo un voltaje alto que es de 120 hasta 240 y también tengo los 24 voltios necesarios para trabajar todo lo demás que necesita 24 voltios. ¿Ok? Ahora, ahorita nos vamos a venir otra vez para revisar más componentes. Pero hasta allí ya apareció lo que en el libro estamos viendo y lo que hemos estado viendo ahí están los capacitores ahí está el relay ahí está el contactor ahí apareció el el contactor trifásico ahí apareció el contactor de dos polos nada más y el contactor de un solo polo y también entre todos los contactores de los polos está el otro polo así que este libro no marcó allí al relay se les pasó un saludo así que